Vamos Ricardo, sigue de frente, que camino nos resta Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia El día de hoy, Dante Delgado durante una entrevista Dicta que Ricardo Moreal sería el nuevo candidato para Movimiento Ciudadano en el 2024 Dice que no es el momento de platicarlo, pero que ya lo tiene como candidato Vamos aliento del video mexicanos y continuamos con la noticia Y comenzamos mexicanos, Ricardo Moreal, ahora si que el quiere ser si o si candidato presidencial Ya lo dejó más que claro, no le importa por qué partido político sea Inclusive hace unas semanas estuvo en Chihuahua Donde si asistió a la invitación de los presidenciables Para la candidatura por Morena en el 2024 Que hay que recalcar que en la primera que hicieron, si se le invitó Pero por su soberbia, creo así que lo caracteriza Pues simplemente no hizo, hizo su berrinche como vimos Ahora sale en internet un audio que estoy seguro que él fue el que lo pagó Un corrido en el cual dice Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa Es una canción que habla acerca de que Una canción promocional de Ricardo Moreal rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 En las cuales el presidente del Senado Podría dar una sorpresa a Movimiento Regeneración Nacional De hecho, durante el fin de semana inició la transmisión del videoclip En el que se ven numerosos fragmentos de actos proselitistas En favor de Morena, en los que participó Monreal Ávila Y se ve a la gente que se acerca al senador para saludarlo y pedirle una foto Vamos a ver primero el video, mexicanos Para que vean la canción que yo pienso que es como una amenaza al partido Morena Que recordemos que si dicen que no, le dan la candidatura Que ya ha sabido por todos que ya tiene agarrado de la mano a Dante Delgado Que les vamos a presentar el video a continuación Pero escuchemos a Ricardo Monreal, su canción Escuchen a mexicanos Vamos Ricardo, sigue de frente Que camino nos resta Si Morena no aprovecha Nos puedes dar la sorpresa Si Morena no aprovecha, nos puedes dar la sorpresa Lo escucho un poco como amenaza Que si no se cumple lo que él quiere Pues se va a ir al primer partido político que le ofrezca Que ya se lo ofrecieron Solamente está esperando a Yo creo que a generar cierta división dentro del partido de Morena Para perjudicar a los comicios que vienen en el 2023 Y próximamente en el 2024 De hecho, además se debe de poner en contexto Que el propio del presidente López Obrador Mencionó quienes son sus corcholatas De la 4T de 2024 al 2030 Sin embargo, en ese listado no se incluye al doctor Monreal Ávila Entre ellos está Marcelo Obrard Claudia Sheinbaum Y Adán Augusto López Es un proceso interno que se van a hacer unas votaciones Eso lo sabe De hecho, lo ha mencionado bien Lo que es el presidente Morena y su secretaria Moreno Delgado Y Citlaly Hernández Donde por medio de una encuesta Y eso es dictado por el presidente López Obrador Va a ser democrático Y van a elegir quién es el mejor candidato Para que represente al partido de Morena Y que siga con la cuarta transformación en el 2024 Pero mexicanos, vamos al video Donde Dante Delgado En la entrevista Menciona que Ahora sí que Su bueno, su bueno y su gallo Es Ricardo Monreal Escuchémoslo Lo entiendo, queda bien claro Pero si en esa construcción Tienes dos fuerzas La fuerza de Morena aliado Los PRI-PAN Si llegan a encontrar a uno ¿Qué hace Movimiento Ciudadano? Y te hago esa pregunta Porque te lleva directamente También al 2024 En términos de A quién llevarse Dicen por ahí Movimiento Ciudadano Está buscando un candidato Para 2024 Dicen que se llama Ricardo Monreal No sé si tú podrías decir algo al respecto Independientemente De que primero vamos a Dar respuesta A la parte muy importante Que das de lo del Estado de México Yo sí creo Que tienes razón Y hay que armar algo diferente Nosotros vamos a ser disruptivos En el Estado de México Primero tenemos que acreditar ahí Que si hay razones O sin razones Tendremos que actuar Y lo vamos a hacer En este momento El rol que tenemos Nos identifica como Una organización Que debe tener Un alto sentido de responsabilidad Pero también de congruencia Para mandar mensajes Porque de lo que se va a tratar Es de que se entiendan las cosas Y a veces aquí Hay mucha gente que sueña Y en Movimiento Ciudadano Somos idealistas Porque le ponemos trabajo A nuestros sueños Y hay gente que solamente Está desesperado Y quiere soñar Yo los invito a que reflexionemos Y queremos hacerlo con ustedes Y ya lo del 24 Será después De enero De el próximo año En donde haya ese ejercicio Al que me referí ¿Y lo de Monreal? Bueno Monreal es nuestro amigo Y compañero Porque estamos en el Senado Pero créanme que ese tema No lo hemos tocado Bueno Porque cuando tocas Ese tipo de temas Comprometes Y yo pienso Que la decisión No puede tener Ningún sesgo Ninguna desviación O mala interpretación Así que en el Senado Hablamos de temas del Senado Y además lo estamos haciendo Al lado de él Porque es el presidente De la Junta de Corrección Política Pero no hemos tocado El otro tema Lo digo de manera clarísima Porque así es Ok Dante En todo el mundo No solamente en México La gente está cansada De los partidos Y lo hemos visto En las últimas elecciones En donde muchos candidatos Independientes ganan En enero Nos vas a traer Una propuesta Pero que viene De un partido político ¿Cómo separarse De esta parte? ¿Cómo decirle a la gente Si somos un partido político Pero no somos un partido político? Nosotros lo que estamos haciendo Todo lo que dentro Del Movimiento Oceano Concluye Los días 5 y 6 de diciembre En la Convención Nacional Democrática Lo que he comentado De la nueva oposición Es producto de gente Que está por encima De los partidos Hay algunos integrantes Del Movimiento Oceano Que sí participan En ese ejercicio Pero no como Movimiento Ciudadano Es muy importante Que esto lo tengan registrado Porque somos La única organización Abierta a la sociedad Le llaman luego Dante Delgado Que están muy abiertos A la sociedad Y sin embargo Todos los que corresponden Al partido De Movimiento Ciudadano Todos son políticos De antaño Si lo quiere decir Que por juventud Pero vienen siendo Del mismo partido político Desde hace años No niega No niega Que Ricardo Morral Es el gallo Que van a tener Solamente Que no es el tiempo De Ahora sí que expresarlo Porque ya vemos Que Ricardo Morral Se jacta De decir Que es muy Por de la ley Que está en contra De las leyes Y las normas Con el Instituto Nacional Electoral Y por lo cual No se deben De exhibir Los candidatos Pero sabemos Que Ricardo Morral Es el bueno Para Para abanderar A Movimiento Ciudadano No me queda Más Mayor duda Que lo que hace Ahorita nada más Es tratar de dividir Al partido Morena Debilitarlo Por así decir Para que trate De dar más fuerza Lo que es el movimiento Abanderado por Dante Delgado De hecho Mencionó Que ahora Hay oportunistas Que al amparo De la actitud digna Desde mi punto de vista De Ricardo Morral En el hacer Planteamientos Hacia la vida interna De Morena Y que esas personas Con actitudes De verdadero servilismo Están corriendo Información Para denigrar A una persona Que ha sido puntual De ese proyecto Además de hablar De su pequeñez No conocen Ni la vida interna De sus propias organizaciones Ni la vida institucional En el Senado De la República Como podemos ver Mexicanos Dante Delgado No niega Que Ricardo Morral Sea el próximo candidato Simplemente Por el partido De Movimiento Movimiento Ciudadano Solamente Le da vueltas Se da cuenta Que se equivocó Ahora sí Que en la entrevista Y sabe que Ricardo Morral Es su elegido Para ellos Yo pienso Soy de los que considera Que Ricardo Morral Sigue en el partido Morena Para tratar de Hacer una división Igual que Gibran Que es su hijo Que es su hijo de Ricardo Morral Para que tengan mayor oportunidad De ganar algún escaño En el 2023 Y próximamente En el 2024 Lamentablemente Aún no se ha expulsado A Ricardo Morral Pero a veces dicen Que hay que tener más cerca Que hay que tener cerca A tus amigos Pero aún más cerca A tus enemigos Porque Ricardo Morral Lo único que se está haciendo Es un traidor En la cual solamente Está atacando Al Barcica En movimiento Desde adentro del partido Dante Delgado Lobo viejo de mar En Veracruz Seguro Los veracruzanos Lo recuerdan mucho Ahora sí que Se agenció Más de 400 millones de pesos Estuvo en la cárcel Y es una figurita Realmente Dante Delgado No se vayan por la imagen Que tiene actualmente De una persona Recta y derecha Porque tiene una cola Pero una cola Que llega de aquí De aquí del sureste Hasta Veracruz De ida y vuelta Lamentablemente Hasta su canción Lo hicieron de verdad Ricardo Morral Ya no hace más Que llamar la atención Yo sí espero Que por el bien Del movimiento Que se retire O que lo retiren De ahora sí que Del partido Porque solamente Está perjudicando Sobre toda la imagen De la cuarta transformación Bueno mexicanos Hasta aquí llega Mi participación Espero que les haya gustado Si les gustó Les invito a suscribirse Al canal de Legión Vanguardia Y dálenos ese like Para que YouTube Se lo recomienda a más gente Compártanlo con sus familiares Con sus amigos Y ahora sí que Hay que recordar Que esta información No la vas a ver En ningún medio chayotero Mexicanos Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video Gracias.